Bueno, Alison Giovanni Televiente, nos encontramos esta noche con don Jorge Enrique Contreras quien nos tiene una petición muy particular hace unos 10 años aproximadamente, si no estoy mal digamos que cortó conexiones totales con su hija y en este momento él quiere encontrarla ¿Hace cuánto hace que no la bebe? 32 años ¿Cómo se llama ella? Diana Carolina Contreras Pacheco Diana Carolina Contreras Pacheco, bueno, si ella nos está viendo en este momento aquí está su papá, la quiere ver, quiere saber cómo está ¿Cuántos años debe tener en este momento? 35 años tiene mi hija Bueno, ¿por qué se separaron? Bueno, llegamos a un convenio con la mamá de ella que se llama Melba Pacheco y llegamos a un convenio con ella de separación y ella pues cogió su vida y yo cogí mi vida y bueno y entonces totalmente nos descomunicamos, nos desconectamos totalmente tanto con mi hija como con la mamá En el momento de la separación, ella, ¿qué le dijo a usted? ¿Su hija qué le dijo a usted? No, nada, porque ella estaba muy pequeñita, tenía 3 añitos cuando eso Entiendo, sí señor Bueno, ¿y usted por qué la quiere ver ahora? Bueno, porque pues yo quiero ver a mi hija porque tantos años sin verla ¿Le hace falta? Claro, claro, sí señor De todas maneras, nosotros con todo el gusto estamos aquí para ver si ella nos está escuchando en este momento de pronto que nos esté viendo La última comunicación o lo último que usted supo de ella ¿Dónde se encontraba ella? La mamá medio que ella vivía en el barrio Compartil en un lado de Soacha Pero de hace ya 13 años y yo no me volvía a ir con la mamá Y de hace 13 años no me la volvía a encontrar ni nada Entonces total de que era así ya perdí toda la comunicación o el derecho de verla Claro, claro que sí Entonces, recordemos a los televidentes el nombre completo de su hija Diana Carolina Contreras Pacheco Bueno Diana, si usted en ese momento está viendo el noticiero Igual esta nota la estaremos también poniendo en nuestras redes sociales Pues esperemos que si alguna persona conoce a Diana Que pueda comunicarse con nosotros al 318-777-7776 Y de esta forma pues podamos encontrarla con su papá Que la extraña mucho, la quiere ver Y pues si usted quiere de pronto, vecino, dar un número de teléfono Para que se puedan comunicar con usted en caso de que la hayan visto O se quiera ella comunicar con usted Que Dios quiera que la esté viendo en este momento Señor, el número de mi teléfono es 321-297-4346 ¿Y mi dirección? No, no señor, no es necesario, tranquilo Con el número de teléfono es suficiente Ya la demora es que, Diana, usted Si en este momento la está viendo, está viendo esta nota Por favor, comuníquese con su papá Que la extraña mucho, la quiere ver Y quien quita, que el niño Dios le haga el regalito, vecino Muy bien Eso sería fantástico Entonces, ahí quedamos pendientes Y cualquier cosa, estaremos también conectados Aquí con don Jorge Para que, si de pronto ella lo está viendo Un vecino que la conozca Si de pronto ella no está en Soacha Si de pronto está en algún otro barrio de Bogotá O quien quita aquí en la Sabana Occidente Comuníquese con nosotros Para que podamos dar un regalo de Navidad Por adelantado Entonces, Giovanni y Allison Pues, sigan ustedes en estudio Y esperemos, y Dios quiera Que se puedan encontrar